¿Nunca ha trabajado con presos? Bueno, eran jóvenes que habían hecho alguna tontería. Ah, de acuerdo. Pero no es lo mismo. Me llamo Etienne y soy actor. Nos gustan los sketches. Y los monólogos. Yo no me dedico a la comedia. Soy actor de teatro. No lo he visto nunca. Gilipollas, si fuera famoso no estaría aquí. El mayor dramaturgo del siglo XX. ¿De qué va la obra? De dos tipos que están en la mierda y que esperan un futuro mejor. ¿No suena de nada? No quiero que sea un fracaso. Estamos progresando. ¡Oh, esto es una gilipollas! La inspiración es importante. Se están riendo de mí. ¡Cogedlos! Se pasarán seis meses ensayando. ¿Pero cómo quiere que justifique eso? Es fácil. Representarán a todos los demás. Se convertirán en embajadores. Pero no son actores ni tu director. Dame seis meses y lo conseguiré. Desde su divina afasia, joder. ¿Qué coño es afasia? ¿Qué estáis haciendo? Calma. Estamos ensayando. Señor Carboní, esto no es un teatro. Es una cárcel con delincuentes, con criminales. No, no, no. No me hables así. Perdona, pero soy el director. Quiero que el espectador olvide de dónde venís. Pero nosotros no lo olvidamos. El público se asombra. Es el gran teatro. Creo que van a salir de gira. No lo hiciste por ellos, sino por ti. ¿Y qué? No tengo derecho a existir. Disfrutad. No habrá otra oportunidad. Asombradnos. Es vuestro momento. Nadie os lo quitará. Ni en el cacheo. ¡Ahora! ¡Ahora! ¿Estás enfadado? No, no estoy enfadado. Ya lo sé. Estoy actuando. Ah, pues te ha salido muy bien. Lo ha clavado. ¡Ahora! No, no estoy enfadado. CC por Antarctica Films Argentina